A un joven acusado de robarse una cartera y le entraron a dos manos, miren las condiciones que lo dejaron a este joven supuestamente de que por una cartera que se había robado él habla Veamos ¿Cuál es el nombre tuyo? ¿Cómo? El Emilio Enrique Ramos Explícame, ¿quién te dio esa agresión ahí? A Dios, ese es... Bolivia Bolivia, yo le llamo a Bolivia Entonces, él estaba sentado ayer y nosotros nos sentábamos en un marquito Ayer en Mario Lindo Yo estaba con otro muchacho ahí Y supuestamente se le cayó la cartera a él ni sabe que se le cayó la cartera y ya fui yo que le cogí la cartera ¿Qué te acusó que tú fuiste que le cogiste la cartera? Esta mañana, esta mañana iba yo para mi trabajo no sé yo saber nada agarró con una cinta sin preguntarme, sin nada yo sentado me cayó la cartera me partió ahí en la nariz en la nariz te partió ahí con una cinta de esas de medir de medir 10 años estaba botando yo me voy a golpe por todo ¿Y qué hizo ella? ¿Por qué te dio todo ese golpe? No, se fue espérame ahí que se iba a ir más para matar Ok ¿Y tú temes que te pase algo peor? Claro porque tengo que haber pruebas ¿A quién responsabilizas tú en caso que te pase algo peor? Por Olivia ¿Polivio qué? ¿Qué se llama? Reynoso Batista Ok O sea ¿Tú te vas a querellar en contra de él? Claro porque yo estoy inocente lo que está pasando ¿Le estás acusando de que tú le llevaste la cartera que se le cayó? Se le cayó la cartera ahí dice que se le quedó ahí la gente Ok Dice ¿Estás viendo dónde tú eres? Allá de Barrio Lindo ¿De Barrio Lindo también tú eres? ¿Eso es Pekín ahí? Sí, Barrio Lindo de otro lado Ok Caramba, ¿eh? Entonces el Dice tiene que tener una prueba porque veo más personas ahí y veo otro muchacho que estaba bailado mío y salimos juntos los dos ¿Y a ti solamente te acusó de eso? A mí solo Bueno Está fácil No es fácil Pero Imagínense Eso A veces hay que tener mucho cuidado Hay que tener mucho cuidado a veces con esos casos En Cienfuegos le quitan un motor a un joven Veamos ¿De dónde te llevaron tu motor? No, no, no importa si mismo dilo ¿De dónde te llevaron tu motor? De los ríos le llevaron a Cienfuegos ¿De Cienfuegos? Sí ¿Cuál es más que tu motor? Un set de termino rojo sin guaydalor con la placa de él y no tiene tapa de los lados ¿En cuánto está valorado ese motor tuyo? 54 meses La forma que se los roban ¿Cómo fue? Un carro Más menos sonata y me atravesó me pararon los chamacos los manancitos y me sacaron una pistola en mi cañón O sea, todo fue un atraco un atraco fue ¿Y a cuánto tú le viste alma de ellos? A un solo ¿A qué hora fue esto? Eso fue como a las 9 y 20 ¿El nombre tuyo cuál es? Moise ¿Eh? Moise ¿Moisé qué? Cruz Ok ¿Había mucha gente por ahí en ese momento viendo? No había gente ¿No? No había gente ¿Cuántos salieron de vehículo? Todos ¿Dos salieron? ¿Encapuchado estaban ellos? No, no hay madre ¿Y qué te dijeron? ¿Y qué te dijeron ellos cuando salieron de vehículo? No, ellos me revisaron y me sacan el teléfono y todos me dan la cartera me sacan el teléfono y se lo llevan y el motor y la cartera no la llevan ¿Y te dijeron esto es un atrasco? No, no me dijeron nada yo me dijeron de motor ¿Ah, si te dijeron? ¿Cómo se montó fuera de ellos? Ya Caramba ¿Y después de mi lugar ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? Está bien Gracias Moreno